Lo que es normal en esta época del año, eso se da a nivel generalmente provincial, teniéndose en cuenta diferentes variables como pueden ser los ascensos y los retiros del personal policial, lo cual eso implica un reacomodamiento en principio de lo que son los jefes a cargo de las dependencias. Este reacomodamiento se da de forma paulatina, es decir, uno se da de forma de un día para el otro y todos juntos, en este caso en lo que puntualmente afecta a esta dependencia, informar y también para el conocimiento de la sociedad que a partir del día de la fecha el subcomisario Walter Comoglio no se encuentra más a cargo de esta comisaría de distrito, sino que lo hace a cargo de una dependencia en la ciudad de Río Cuarto, puntualmente. Quedando el suscripto quien habla a cargo accidental, bueno, se presupone que o me van a confirmar a mí a cargo definitivo o lo que se cree que puede llegar a pasar es que se reasigne un nuevo jefe de dependencia, que en ese caso seguramente también se reasignará un nuevo segundo jefe. ¿Esto podrá ser durante la semana o quizá la semana que viene? No, eso ya no lo puedo informar yo porque lo desconozco, eso lo va manejando directamente la superioridad policial. Seguramente esta baja de línea ha sido de la provincia, ¿no?, para ir cambiando a algunos oficiales y también jefe porque escuchábamos que en la zona de Huinka una mujer se ha hecho cargo de una dependencia. Sí, lo vuelvo a repetir, seguramente es normal este reacomodamiento en esta época del año a fin de que una vez que ya comience lo que es el año o que termine el periodo de vacaciones ya cada dependencia tenga ya sus nuevos titulares y en el caso de que llegase a haber cambio de personal también ya estén afectados pura y exclusivamente, por lo cual lo vuelvo a repetir, yo calculo que puede haber, de surgir algún, o sea, la llegada de algún nuevo jefe seguramente se irá a dar en los próximos días o en el transcurso del corriente mes.